Esta agrupación no se dio en 1974 y desde ahí en adelante desde ahí en adelante hemos construido un espacio político que todo el peronismo mendocino reconoce como un espacio que se caracteriza por dos cosas justamente porque nunca trabaja en contra de un gobierno de Mendoza sea del signo político que sea ni sea del sector político interno que sea A mí me da una gran alegría me da una gran alegría que lo haya empezado él que lo haya empezado con decisión y que haya tomado la decisión Algunos venimos echando las pelotas hace mucho tiempo por fin la ha tomado Y bueno esto nos permite ubicarnos la cancha en otras situaciones Uno en la política uno tiene que hacer las cosas diarias tiene que hacer las mejores cosas para abordar tiene que apoyar al gobierno tiene que ser este gobierno necesitoso para que nosotros tengamos muchas posibilidades pero una fuerza política sin una referencia específica en la cual responderse tiene muy poca posibilidad de éxito en una selección de gobernadores nosotros siempre hemos tenido muchos hombres y nunca hemos centralizado en una figura en esta situación con la decisión de la DOCO tenemos una figura tenemos una figura respetada un hombre querido un hombre respetado un hombre querido por todos no solo por nosotros sino por el mismo intendenario y por la sociedad también y esto nos marca un camino que nos permite augurar un futuro muy exitoso para el 2015 si como dijo Quintet también nos ponemos la primera y nos ponemos la obra mirando el espectáculo como transcurre no llegamos a ningún lado esto va a decir que mucho esfuerzo mucho sacrificio no estamos sobre la cancha van a ver la cancha tenemos una ventaja que yo necesito a los mendocinos de haber puesto en marcha las PASO porque las PASO tienen la cualidad de transparentar los procesos internos y hacerlo los procesos internos más independientes de la voluntad de la gente y más independiente de la voluntad de la estructura partida de la red entonces el candidato que sale de una elección de las PASO sale mucho más de Quintetón y con mucha más autoridad para despelear la elección general a los pocos meses entonces esto se habló entre nosotros se empujó en un momento tuvimos mucha contra pero después se terminó como siempre y poniendo la realidad que eso fuera la ficción como no se puede tener un país cerrado tampoco se puede tener un partido cerrado y elegir la candidatura de la iglesia esto se elige cada vez más con la voluntad de la gente y la voluntad de la gente es cada vez más independiente de los partidos y apoya fundamentalmente a las figuras que piensan que mejor lo que dicen nosotros creemos que tenemos un presidente candidato un compañero de mucha valía y lo único que les pido compañeros como más viejo de esto estoy dispuesto a ayudar en todo que se pongan la voluntad que se pongan a trabajar no titubeemos ni demos una vuelta ni pensemos nada más sino poner a trabajar para consolidar este espacio para controlar esta candidatura para poder recorrer la provincia que el adorco exprese lo que pensamos para adelante y con eso yo creo compañeros que hemos garantizado el éxito de la elección del 2015 y en el 2015 es la misma época que estaríamos criticando tener un nuevo ganador gracias